Bueno amigos, él es un mexicano que pues hacen turismo y van acampando a cambio de hacer un voluntariado de trabajar, o sea para poder tener el derecho de hospedarse y de acampar en diversos sitios en todos los países. Entonces hacen un voluntariado, es un trabajo que puede ser construcción, mecánica, hotelería, inglés o lo que sea. Y con eso ellos pagan entonces así sus honorarios para poder estar acampando en determinado sitio y está en El Salvador. Y él dice que sintió el verdadero terror en El Salvador, pero ustedes no saben por qué. Porque la primera parte entonces vamos a ver por qué entonces realmente él también se equivocó con respecto a Centroamérica. Dos puntos diferentes, porque también él pensaba que solo era pues cosa fea Centroamérica, América Central que no valía la pena y que no sé qué. Pero en El Salvador se dio cuenta de la diferencia que es, que hay en la realidad. Yo toda la vida escuché que Centroamérica es sinónimo de pandillas, de navajas, de gente tatuada de la cara que te roba y la chingada. Y aquí llegando a El Salvador yo me encontré con pura gente buena. Ahorita hemos estado en Aguachapán, es el primer pueblo donde llegamos. Y nos recibieron dos personas increíbles, hasta cerveza nos invitaron, nos invitaron unas pupusas para que conociéramos sus pupusas. Y me decían que su objetivo era que yo dijera que en El Salvador me habían recibido de poca madre y así fue. Estamos en un rancho. El que no entiende de poca madre es que lo recibieron bien. Se llama El Potrillo JJ, estamos en un proyecto. Aquí abajo hay un ojo de agua, que el chorrito ahorita está cayendo poquito, es pura agua de manantial, 100% pura, pero que hay muy poquito. Entonces está en forma de estanque la roca, vamos a taparle ahí poquito el agua para que suba el nivel y tengamos un ojo de agua natural aquí abajo del rancho. Y la gente puede venir a acampar gratis ahorita, están recibiendo voluntarios. Así que si necesitas donde acampar gratis en El Salvador, aquí puedes venir a ayudarnos. Te mandas mensaje para que te diga la información del voluntariado aquí en El Potrillo JJ, en El Salvador. Chido banda. Guau, que buen método. O sea que ellos a cambio del hospedaje y de estar ahí pues acampando en sus propios vehículos obviamente, entonces ellos hacen un trabajo voluntariado, un servicio para el lugar, ya puede ser diversos tipos de actividades. Entonces en este caso, pues le fue bien, él dijo que bueno, lo recibieron muy excelente, pero ahora viene la parte donde él sintió el verdadero terror, pero gracias a Dios salió bien también. Escuchemos esto. Bueno, me dieron una revisada a los guachos ayer por los tatuajes. Ahorita en El Salvador tienen un régimen, los policías, así le llaman como a las nuevas leyes. Entonces ayer fuimos a un baile acá en el pueblo y estaba yo con todo el grupo y me fui al baño. Me separé del grupo, me fui al baño y me formé ahí en el baño. Y estaban unos guachos ahí, un chingo de policías, pero se acercan unos soldados y me hacen, a ver, ven. Y yo la verdad pensé que como que me querían una foto porque habían visto un video o no sé qué. Y me dijeron, ven. Le dije, espérame, voy a mía, ahorita vengo. Y dice, no, ven. Y dije, verga, no quieren foto. Y me acerqué a ellos y se acercan otros güeyes y uno le dice a otro, hey, no sé qué, y la chingada. Y como que se amputan, se enojan los güeyes. A ver, ven, ven acá. Y dije, verga, atrás del escenario. Y me metieron para atrás del escenario entre la gente, me sacaron de ahí. Me pusieron acá como en lo oscurito. Y dije, ya, mamé. O sea que el man, pues, iba a entrar a un baño, va. Pero los policías lo vieron y él pensó que le iban a pedir un autógrafo. ¿Y cuál autógrafo? Si era que le iban a revisar porque anda todo tatuado. Entonces miremos qué le pasó. Y manos en la pared, manos en la nuca y hacia la pared. Y me puse las manos en la nuca, pero no me puse hacia la pared. Porque está pelada, ¿no? Darle la espalda. Me puse de frente y las manos en la nuca. Le dije, soy mexicano. Y les valió, verga. A ver, los tatuajes. Y le echaron. Y pensó que porque yo era mexicano le iban a decir, oh, perdón, señor mexicano. Y qué puerca. Una luz a mi tatuaje aquí, al acá. Porque traigo una M, pues. Pero me preguntaron por el tatuaje de lo que es. Y entonces me dijeron, ¿qué quiere decir ahí? Le dije, lo que es. Le señalé, lo que es. Y entre ellos estaban ahí. Y como que le dije, miren lo que es. Soy mexicano. Y dice ahí lo que es. Es unas letras cholas. Pero no dice nada que. Y entonces entre ellos dijeron acá. Como que, ah, no, no. No es. No es, no es. Y le dije, puedo grabar. Fíjese, me dedico a hacer videos. Y puedo grabar esta situación. Y dice, no, no. No me puede grabar a mí. Puedo grabar ahí atrás. Pero a mí no me puede grabar aquí. Le digo, no, no, no. Pues está bien. Y ya me dejaron ir a la... Entonces, como ven, él salió bien librado. Y pues, no eran autógrafos los que le pedían. Y bueno, se equivocó también en que pensaba que todo era, pues, ya el país del Salvador. Era un país que ya no estaba segura la gente. Y que no sé qué. Bueno, supo que sí estaba seguro. Y que había mucha seguridad. Tanto que hasta él mismo fue revisado. Y entonces se llevó una buena... Se lleva, o tiene, mejor dicho. Porque tengo entendido que todavía está en El Salvador. Y bueno, ellos van acampando así de país en país. Y entonces se llevó una buena impresión, una buena imagen. Y también es un susto, también hay que decirlo. Porque muchas veces puede asustarse cuando te revisan. Y más, si andas este montón de cosas así como él. Pero bueno, él supo que no. Que ahí realmente, pues, se respeta al turista. Y que realmente también no es que vacía la carrera. Cualquiera que ande, pues, un tatuaje ya se lo van a llevar tampoco. Entonces, porque son personas también inteligentes las que están trabajando en él. Y eso, ¿no? Entonces, él, gracias a Dios, pues, está bien y tranquilo. Y ahí está. Pueden seguirlo también en sus redes sociales. Pues, él, para que ustedes puedan conocer más de su trabajo. O de sus videos. Porque él es un creador de contenido. Se llama Monomexa. Se llama su canal Monomexa. Para que ahí lo vayan a seguir, pues, entonces, hicimos esta información para que usted también sepa que está en El Salvador. Y que sí, pues, puede pedirle un entógrafo, se lo va a dar. Y dígale por fregar, dígale. No, esto es una revisión. Saludos. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, amigos, ahora, pues, otro tema. Walter Araujo ha anunciado su retiro. Un retiro definitivo de esta vida. De esta tierra. Y la verdad es que yo no lo conozco a él personalmente, pero le quiero mandar un mensaje. Donde uno no se retira hasta que Dios dice que realmente te debes retirar. Entonces, lo que tiene que hacer él realmente es darle lo mejor a ese templo donde Dios le dio la oportunidad de vivir. Parte de ello es tomar el sol, tomar agua, mucha agua, eliminar todo tipo de bebida procesada. Y ese vivir al campo, disfrutar de la naturaleza, de los alimentos verdes. Y que sea Dios quien diga cuánto más va a estar aquí. Porque, o sea, ver ese mensaje fue asombroso. O sea, no es ni asombrosa la palabra. Fue, todavía no me la creo, no sé si será, pero sí. Lo ha anunciado, aquí pueden ver. Lo ha anunciado en su cuenta oficial. Y con eso sabemos que no se bromea, ¿verdad? Entonces, sabemos que sí es real. Entonces, fue como, what? Me quedé asombrado, o sea. Entonces, sí, hay que hacer eso. Y tomar todo lo natural, todo, todo. Otra parte muy importante, incluso es el ayuno intermitente. Entonces, eso también es muy importante. Yo no sé qué tenga él, o por qué está anunciando eso. Pero, espero que salga bien de cualquier problema que tenga. De salud, cualquier problema que tenga. Esperamos que siga haciendo videos. Él comparte, para algunos que no saben, comparte mucho lo que es análisis político del bienestar, de lo que está pasando en El Salvador. Un análisis realmente, pues, de cómo El Salvador se ha ido transformando. Él es testigo porque, incluso creo que fue diputado anteriormente. Y es testigo de cómo ha ido cambiando El Salvador y cómo ha ido mejorando. Entonces, sabe bien, más que nadie, realmente que, cómo ha transformado El Salvador, pues, Dios primeramente. Y cómo, gracias al presidente Bukele, ha ido mejorando enormemente. Y no solo queremos que sea testigo o que haya sido testigo, sino que siga siendo testigo, que siga, pues, produciendo su material, aunque sea, bueno. Si ahorita le tocara tomar descansos, pues, descansos, pero solamente para que pueda tomar una vida más saludable. Y sabemos que lo puede lograr, pero todo está en tener esa voluntad, esa fortaleza espiritual y que Dios sea quien lo alimente y lo llene. Y que, obviamente, consuma todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios no ha hecho, no. Solo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado. Saludos.